Lo peor ya pasó. Hoy se reanudaron algunas actividades y paulatinamente nuestro país tomará su ritmo y como en todas las crisis habrá que hacer algunas consideraciones para entender que algo bueno dejó el famoso virus de la influenza. En primer lugar, fue clara una responsabilidad de las autoridades por tomar las precauciones y alertar a la población hasta un poco con exageración, pero que finalmente ha retribuido en que México restablezca su vida normal con los menos daños posibles. En segundo término, los mexicanos contribuyeron en esta emergencia a fin de controlar lo más pronto posible el virus y aunque hubo algunos decesos que lamentar, ahora conocemos más a fondo de qué se trata esta enfermedad. Lo triste del caso es darnos cuenta del comportamiento de muchas personas en diversos países que rechazaron a muchos con nacionales por el simple hecho de ser de México. Ha resultado increíble el comportamiento de autoridades y funcionarios extranjeros y es una muestra de lo que pudiera pasar con una crisis mundial de falta de agua, comida o problemas de salud como es el caso. México ha salido adelante siempre. Si se trata de devaluaciones, terremotos o crisis financieras nos hemos recuperado. Por lo tanto, no esperemos menos en esta ocasión. Unidos, sociedad y gobierno podremos levantar la cabeza con dignidad y enfrentar lo que siga. Todos debemos contribuir en ello. Por favor, no lo olvide.